En los próximos minutos va a estar con nosotros aquí en Piso, en BTV Noticias, el exdiputado Gonzalo Mujica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Como quien no quiere la cosa, ya pasaron seis meses, seis meses de aquella renuncia en el Parlamento, en la que usted más o menos decía algo, en una parte decía lo siguiente. Me voy a la misma calle donde me encontré con la izquierda hace 50 años, antes que se enamorara del gobierno a cualquier costa, antes que se enamorara de los fueros a cualquier precio y de las bancas a como dé lugar. El sueldo, los fueros, la banca, no valían cualquier cosa y no eran para esto. Aquí se los dejo, Presidente. No fue por esto que luchamos. De estos seis meses de la llegada a este acuerdo con la calle Pobio y el sector, todos 24 horas. Hoy es un día que no ha parado. ¿Cómo lo está digiriendo? Deseando llegar a casa para acostarme a dormir. Pero, no, tranquilo, porque el proceso fue muy natural. Yo, aparte, cumplí con todo lo que dije que iba a hacer. Yo dije que iba a recorrer el país, que iba a elaborar una propuesta programática, que iba a llamar a la oposición a hacer un acuerdo programático previo al periodo electoral. Fue lo que hice, fue lo que presenté. Encontré al Partido Nacional muy avanzado en todo este tema, porque además había habido un planteo de la rañaga al directorio en enero, de que el partido liderara la posibilidad de un encuentro de la oposición programático. Él incluso presentó un documento, el Partido Nacional lo trasladó a una comisión interna para elaborar un documento del partido. Y dentro del Partido Nacional encontré, además, a Luis muy avanzado, porque fue el que se jugó a decir que la propuesta mía en particular le parecía muy buena, muy adecuada. Después de eso, que fue el pronunciamiento público que hubo al respecto, nos pusimos en contacto con los técnicos de él, afinamos la propuesta, y una vez que estuvo el acuerdo programático listo entre nosotros, habían condiciones como para hacer un acuerdo político, que es lo que yo siempre había dicho, además. Ya vamos a ir a lo medular de ese acuerdo político. Usted viene de un sector donde están los principales dirigentes históricos del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. ¿Cómo se hace para saltar hacia la calle Pou? ¿Es que han arreado tantas banderas en el Frente Amplio? Yo diría... Yo creo que el Frente se movió hacia la derecha, obviamente, desde el 71 para acá. Creo que todo el país lo ve. Yo creo que está bien, porque me parece que es bueno que una fuerza política, así como las personas, evolucionemos, que veamos la realidad, que la analicemos. Yo no creo que el primer programa del Frente sea una solución a los problemas que tiene ahora el Uruguay. Por lo tanto, es bueno que el Frente evolucione. El problema que tiene el Frente en este momento es que su programa actual no tiene buenas soluciones a los principales problemas del Uruguay. Y ahí vamos. ¿Cuáles son los principales problemas del Uruguay? Bueno, básicamente, yo marco cinco áreas que me parecen que son esenciales. La inserción internacional. Uruguay tiene un problema de inserción muy grande. Está metido en una camisa de fuerza, que es en lo que se transformó el Mercosur. Si no somos capaces de lograr que el Mercosur se transforme en una zona de libre comercio y de recuperar la autonomía para buscar acuerdos bilaterales con los mercados que más nos convienen, tenemos un problema de inserción muy fuerte. Eso afecta a toda la cadena interna, además. En política económica, Uruguay tiene un peso enorme de carga fiscal sobre el sector productivo. Entre carga fiscal y tarifas públicas. El sector productivo entero. Los autoconvocados son producto de eso. Es la pérdida de rentabilidad por aumento de costos que tiene el sector agropecuario. Pero, en realidad, los autoconvocados son una parte del sector productivo que tiene los mismos problemas que los autoconvocados. En seguridad, estamos viendo ahora que hay una interpelación en marcha. En seguridad tenemos un problema muy serio y es que no tenemos represión policial. Es decir, este ministerio ha acentuado y ha generado muy buenos programas de vigilancia. El PADO, las cámaras, son buenos programas de vigilancia. Dan resultado en los lugares que se implementan. ¿A qué le llama represión? Porque en la izquierda es como que hay escozor cuando suena la palabra. Bueno, la represión policial... Yo hablo de la represión acotada o contemplada en la Constitución y la ley, por ejemplo. Por supuesto, pero estamos hablando de eso. Estamos hablando de combate al delito. La policía tiene, por Constitución y por ley, la función de prevenir y reprimir el delito. ¿Es cierto? La represión policial que yo planteo no es un aumento de la violencia policial. No tiene nada que ver con eso. No quiere decir... Más represión policial no quiere decir que a los ladrones, en vez de agarrarlos, les peguen un tiro, ni que después que los agarren los maten a palos. Significa que en el marco de la ley, la función represiva del aparato policial debe ser ejercida plenamente. Por razón del tiempo, tengo que pasar al cuarto punto. En educación, tenemos miles de problemas. Yo planteo que por lo menos tendríamos que ponernos de acuerdo en que los docentes uruguayos de todos los sectores tengan un nivel universitario. Y no se puede poner el problema de con qué instrumentos, si la universidad, la educación u otra cosa, no se lo puede poner antes que la decisión de que haya formación universitaria de los docentes con los instrumentos que el Estado ya tiene. El Estado tiene centro de formación docente y tiene una universidad de la República. Alguien quiere además crear una universidad de la educación, estudiémoslo, discutámoslo, pero no podemos supeditar que haya formación docente universitaria hasta que discutamos si queremos o no queremos una universidad de la educación. Quinto punto. La salud. En salud, el país tiene un sistema nacional integrado de salud, que yo lo respaldo, pero tiene un problema de gestión muy grande. Es decir, la calidad de salud que tiene la población no tiene que ver con el costo del sistema. El FONASA se ha transformado casi que en el segundo rubro de gasto del Estado, después del BPS. No tenemos una atención de salud adecuada a los costos que tiene. Lo que la sociedad gasta en salud no se corresponde con lo que recibe de servicio. En el medio hay un problema de gestión. ¿Estos cinco puntos no eran diagnósticos y reivindicaciones de la izquierda? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la izquierda no puede discutir nada porque si discutimos mucho capaz que perdemos. Es la misma lógica que tuvieron con el planteo de las investigadoras. A mí no me decían que no había que investigar porque no había nada que investigar. Me decían, y si llega a ser cierto capaz que perdemos. ¿Le decían eso? Por favor, yo ya lo denuncié muchas veces. O me decían peor. Tenés razón, pero los van a empezar a hacer desfilar a todos y andás a ver que terminamos. Entonces, la misma lógica. No discutimos programas porque podemos perder. Barremos para adentro las irregularidades porque podemos perder. Entonces, al final, el objetivo de todo es seguir atornillados. Tres, cuatro preguntas finales. ¿Su movida política tiene un interés de integrar una lista del Partido Nacional, ir con una lista propia? ¿Ya sabe qué va a ser el año que viene? No, lista propia no creo. Yo quiero que haya un cambio de gobierno porque estos cambios políticos que yo estoy planteando no son posibles si no hay cambio de gobierno. Me gustaría, además, que Luis Lacalle tenga la posibilidad de gobernar. Yo creo que le va a traer al país cosas muy interesantes y muy buenas. Y yo quisiera participar de ese gobierno, obviamente. Francamente, no hemos podido hablar todavía con Luis de qué forma participar. Pero lo importante y lo principal es que haya un cambio de gobierno. Lo demás se va viendo. Y, además, cuando haya información al respecto, la voy a dar porque no es ningún problema decir que acordamos algo. Fue un tema fuerte que se discutió cuando se habló del subsidio de Sendik. ¿Usted está cobrando el subsidio? Estoy cobrando el subsidio hasta septiembre, sí. ¿Habría que discutirlo eso, rediscutirlo? Porque si yo renuncio acá, no me pagan nada. Sí, claro, se puede discutir. Yo presenté mi pedido de subsidio de acuerdo a lo que marca la ley. Fue aprobado por la presidencia de diputados. Además, sé que mi caso fue enviado al Tribunal de Cuentas para hacer la ley y no hubo observaciones. Por lo tanto, fui a cobrar el subsidio, como todo el mundo. Lo pidió mucha gente. Lo pidieron incluso algunos legisladores que salieron y volvieron. ¿En la calle lo reconocen? Sí, en la calle me reconocen. ¿Y qué le gritan? No, no me gritan. La gente es muy educada acá. En general, la gente que se acerca a hablar con uno es para darle su respaldo, pero yo creo que hay mucho respeto. ¿El resto hay respeto? Hay mucho respeto, sí. ¿Y desde dentro del Frente Amplio? Digo, en la íntima, alguien que se lo... Bueno, tuve la sorpresa, la linda sorpresa, de que varios compañeros, dirigentes del Frente Amplio ayer, cuando se enteraron de que yo había hecho el acuerdo, me llamaron o me comunicaron a través de mensajes que me deseaban la mejor de la suerte, que me respetaban como siempre. Alguno me llamó para decir, bueno, quiero refrescar nuestra amistad, a pesar de que nos vamos a pelear mucho, en el futuro. O sea que en ese plano está todo bien. Gracias.